¡Hola! Muy buenas noches, soy Alberto. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de League of Legends y esta vez os voy a enseñar el nuevo campeón de League of Legends. Se llama Brawn, el corazón de Frechlor. Y bueno, vamos a empezar como siempre. Esta vez lo quería empezar distinto, ya tengo nivel 6 para que veáis todo más seguido. Vamos a empezar con el baile. Bien, barra T. No te preocupes, Brawn no iba en serio. Barra L. Y bueno, vamos a... Ir a por Tristana. Bien, ya estamos en el combate. Lo primero de todo es que la pasiva de Brawn es que cada 4 golpes que lanza, básicos, el cuarto es Tunea. Y... ¿Veis? Hay 2, 3, 4 acumulaciones. Esta ha sido la Q. Otra vez la Q. Y esta vez la ulti. Bien. Mierda. Perfecto. Primera sangre. Y bueno, la W es esta vez. Se pone aquí y con la E podéis hacer un bloqueo aquí. Y los enemigos no pueden pasar y bloquea todos los golpes. Es un... Suporte, creo. Bueno, yo creo que es un suporte. Bueno, pues ya habéis visto todos los ataques. Todo lo que había que enseñar de Brawn. Y así que... Bueno, chavales. Voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favorito. Suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós. Es importante.